Hola a todos y a todas, en este video vamos a explicar la división en los números racionales. Ahora vamos a estudiar el inverso multiplicativo, porque este nos va a servir para la división de números racionales. Vamos a entender al inverso multiplicativo como aquel número que al multiplicarlo por otro me da como resultado 1. Bueno, aquí tenemos dos casos, cuando tenemos un número de la forma A, es decir, 1, 2, menos 3, menos 4, menos 1 millón, 5, etc. Y de la forma 2, cuando lo escribimos como fracción. Para encontrar el inverso multiplicativo de A, tenemos que encontrar un número que al multiplicarlo me da como resultado 1. Entonces, el inverso multiplicativo de A va a ser 1 sobre A. Porque, cuando yo multiplico A por 1 sobre A, obtengo como resultado lo siguiente. Nos fijamos que A se puede escribir como fracción A sobre 1 por 1 sobre A. Si se fijan, tenemos multiplicación de fracciones. Se multiplicaban siempre hacia el lado. Entonces, A por 1 es A, y 1 por A es A. Resolvemos, obtenemos que A dividido en A es 1. Es como decir 2 dividido en 2, 3 dividido en 3, 4 dividido en 4. Siempre. Eso siempre va a dar 1. Entonces, como yo multipliqué estos dos factores, A por 1 sobre A, y me dio como resultado 1, puedo decir que el inverso multiplicativo de A es 1 sobre A. Este es el inverso multiplicativo. Ahora veamos el segundo caso. Cuando es de la forma de una fracción. El inverso multiplicativo de esta fracción, o de este tipo de fracciones, va a ser B sobre A. ¿Por qué? Porque al multiplicar A sobre B por B sobre A, si se fijan, obtenemos multiplicación de fracciones. Entonces, multiplicamos hacia el lado. Obtenemos A por B, y esto sobre B por A. Reescribimos nuestras multiplicaciones. Me queda A sobre B. Si se fijan, obtenemos A por B dividido en A por B. Tenemos un caso similar al primero que teníamos acá. Entonces, eso me va a dar como resultado 1. Porque esto sería lo mismo que dividir 2 dividido en 2, o 3 dividido en 3. El mismo número dividido sobre el mismo número. Entonces, cuando calculemos, o querramos determinar el inverso multiplicativo de un número entero, lo vamos a escribir como 1 sobre A. Y cuando queramos encontrar el inverso multiplicativo de una fracción, de la forma A sobre B, la vamos a invertir. Es decir, el denominador pasará a ser numerador, y el numerador pasará a ser denominador. Y así obtendríamos nuestro inverso multiplicativo. Ahora, vamos a ver unos ejemplos del primer caso, y luego del segundo caso. El primer caso es cuando es un número entero. Recuerden que un número entero también es un racional, porque se puede escribir como fracción, de la forma A sobre 1. Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 3? Bueno, si nos fijamos en lo que habíamos dicho anteriormente, el inverso multiplicativo de 3 va a ser un tercio. Y como yo sé que esto es cierto, lo vamos a comprobar. Y para comprobar, tengo que multiplicar mi número con su supuesto inverso multiplicativo. Si esta multiplicación me da como resultado 1, podemos afirmar que un tercio sí es mi inverso multiplicativo. Vamos, 3 por un tercio es lo mismo que escribir 3 sobre 1 por un tercio. Tenemos multiplicación de fracciones. Multiplicamos numerador con numerador, es decir, 3 por 1 es 3, y denominador con denominador. 1 por 3 es 3. Si se fijan, tenemos 3 sobre 3, por lo que podemos simplificar ambos números por 3, y obtenemos como resultado 1 sobre 1, lo que es 1. Por lo tanto, esta multiplicación me dio como resultado 1. Por lo tanto, un tercio sí es mi inverso multiplicativo. Veamos un ejemplo con un número negativo. Menos 7. ¿Cuál va a ser el inverso multiplicativo de menos 7? El inverso multiplicativo va a ser menos un séptimo. Porque si nos fijamos, menos 7 es un número de la forma A. Es decir, es un número entero o un número racional. Y se puede escribir de la forma 1 sobre A. En este caso, menos 1 sobre 7. Ahora, ¿cómo yo sé que esto es cierto? Yo tengo que comprobar a través de la multiplicación. Entonces, multiplicamos menos 7 por menos un séptimo. Reescribimos menos 7 sobre 1 por menos un séptimo. Multiplicamos fracciones. Es decir, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Menos 7 por menos 1 es 7. Y 1 por 7 es 7. Recuerden, menos por menos es más. Tengo 7 sobre 7, por lo que puedo simplificar por 7. Cada uno. Y esto me da como resultado 1 sobre 1, lo que es 1. Efectivamente, hemos comprobado que menos un séptimo sí es nuestro inverso multiplicativo. Ahora, para el segundo caso, vamos a ver los siguientes ejemplos. 3 cuartos y menos un cuarto. El inverso multiplicativo de 3 cuartos va a ser la fracción invertida. Es decir, el 4 que está en el denominador pasa al numerador y el 3 que está en el numerador pasa al denominador. Ahora, vamos a comprobar que esto sea cierto. Multiplicamos ambas fracciones. 3 cuartos por 4 tercios. Multiplico fracciones hacia el lado, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 4 es 12 y 4 por 3 son 12. 12 sobre 12 es lo mismo que escribir 1. Efectivamente, 4 tercios es mi inverso multiplicativo. Vamos con el segundo ejemplo. Menos un cuarto. El inverso multiplicativo de menos un cuarto es la misma fracción, pero invertida. Es decir, el 4 pasa a ser numerador y el 1 pasa a ser denominador. Y el signo lo mantengo al lado. Luego compruebo nuevamente y obtengo que menos un cuarto por menos 4 sobre 1 es una multiplicación de fracciones. Entonces, multiplico hacia el lado. Numerador con numerador y denominador con denominador. Menos 1 por menos 4 es 4 porque menos por menos es más y 1 por 4 es 4. Luego, multiplico el denominador. 4 por 1 es 4. Tenemos 4 sobre 4, es decir, 1. Por lo tanto, menos 4 sobre 1 o bien, menos 4 porque son lo mismo es inverso multiplicativo. Cualquiera de las dos formas está bien escrita. Ahora vamos a ver la división en los números racionales. Pero antes vamos a recordar unos conceptos que son claves para entender este proceso. Cuando teníamos una división de dos números en este caso, A dividido en B o 4 dividido en 2 teníamos que el que está a la izquierda se llama dividendo y el que estaba a la derecha se llama divisor porque es el que divide el dividendo. Entonces, en este ejemplo numérico el 4 sería mi dividendo y el 2, que está a mi derecha sería mi divisor. Entonces, para dividir en los números racionales se debe multiplicar el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. Ahora, vamos a ver unos ejemplos para entender lo que habíamos dicho. Tengo la división de fracciones 3 cuartos dividido en 5 séptimos. Para dividir esas fracciones yo tenía que multiplicarle al dividendo, es decir, a 3 cuartos le tengo que multiplicar el inverso multiplicativo de 5 séptimos. Si recuerdan, para encontrar el inverso multiplicativo de una fracción yo tenía que invertir la fracción, es decir, el 5 pasaba a ser denominador y el 7 pasaba a ser numerador. por lo tanto, mi inverso multiplicativo sería 7 quintos. Por lo tanto, a 3 cuartos le multiplico 7 quintos. Tenemos una multiplicación de fracciones, así que multiplicamos hacia el lado. 3 por 7 21 4 por 5 20 Aquí no tenemos que simplificar nada, así que el resultado de mi división es 21 20 avos. En general, esto para cualquier fracción se va a definir de la forma A sobre B dividido en C sobre D donde A la fracción A sobre B le tengo que multiplicar el inverso multiplicativo de C sobre D ¿Qué pasaría a ser la fracción invertida? Es decir, D sobre C entonces le multiplico D sobre C Entonces el valor de mi división de fracciones será A por D sobre B por C Veamos otros ejemplos para entender esto y practicar un poquito más Dividamos la fracción 5 medios dividido por 2 Lo reescribimos para escribir el 2 como una fracción 5 medios dividido en 2 sobre 1 Ahora para dividir tengo que multiplicarle a 5 medios el inverso multiplicativo de 2 sobre 1 El inverso multiplicativo va a ser 1 medio Recuerden que cuando tenemos una fracción invertimos nuestra fracción es decir el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador por lo tanto a 5 medios le multiplicamos 1 medio multiplicamos fracciones hacia el lado 5 por 1 es 5 2 por 2 es 4 y este y este sería el resultado de mi división de fracciones y este sería el resultado de mi división de números racionales Ahora veamos otro ejemplo 5 medios dividido por 0 con mayor vamos a reescribir esta división porque tenemos un decimal finito y tenemos que escribirlo como fracción recuerden que para escribir como fracción un decimal finito teníamos que escribir el número entero y dividirlo por la potencia de 10 según cuantas cifras tuviera su parte decimal en este caso hay una buena cifra así que escribimos solo un 10 entonces 5 medios le dividimos 3 décimos luego a 5 medios tenemos que multiplicarle el inverso multiplicativo de 3 décimos es decir 10 tercios por 10 tercios tenemos multiplicación de fracciones multiplicamos hacia el lado 5 por 10 son 50 y 2 por 3 son 6 podemos simplificar esta fracción por 2 quedando 50 dividido en 2 es 25 y 6 dividido en 2 es 3 y este sería el resultado de mi división de números racionales veamos el último ejemplo 7 tercios dividido en 1,3 periódico reescribo esta división porque tenemos un decimal y hay que escribirlo como fracción para transformar este decimal a fracción escribíamos el número completo y le quitábamos la parte que no poseía periodo es decir 1 y en el denominador escribíamos tanto 9 como cifras tenga mi periodo mi periodo tiene solo una cifra así que escribo solo un 9 quedándome como resultado 12 novenos 12 novenos lo puedo simplificar por 3 quedándome como resultado 12 dividido en 3 es 4 y 9 dividido en 3 es 3 entonces la fracción equivalente a mi decimal periódico es 4 tercios ahora tenemos que la fracción equivalente a mi decimal finito es 4 tercios entonces dividimos 7 tercios en 4 tercios ahora para dividir estas fracciones tengo que a mi 7 tercios multiplicarle el inverso multiplicativo de 4 tercios el cual es 3 cuartos recuerden que para encontrar el inverso multiplicativo de una fracción solo tengo que invertirla es decir el denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador entonces a 7 tercios le multiplico 3 cuartos multiplicamos fracciones hacia el lado 7 por 3 es 21 y 3 por 4 es 12 puedo simplificar la fracción por 3 quedándome como resultado 7 cuartos y así es como se aplica la división de números racionales que para la fracción se aplica la fracción la fracción y así es como